Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Felipe Crespo y sí, como dice en el título, di positivo para COVID-19. No es un clickbait, no es una farsa, no es una mentira, di positivo para esta enfermedad. Y a pesar de que no estaba seguro en su momento de hacer este video, creo yo que es justo y necesario compartirles esto. Yo creo que ya la mayoría de gente se ha contagiado. No lo sé, no estoy seguro, pero creo que ya casi todos en la familia lo han tenido. O el vecino o el amigo y sé que asimismo hay gente que lo ha superado y gente que no, dependiendo de su estado de salud. Entonces, quiero compartirles mi experiencia para los que aún quizá no hayan tenido la enfermedad o incluso para los que la pasaron, quizá. Si me pueden compartir algo, si creen que les ha pasado algo similar o cómo se han sentido, ¿no? Y bueno, les comento cómo ha sido la cuestión. O sea, yo a lo largo del año, quiero que quede claro esto, yo a lo largo del año, desde que empezó la cuarentena y demás, me he protegido como sea, he intentado evitar muchas cosas, pero también no hay que exagerar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que porque existe este virus, vas a estar encerrado en tu casa y no vas a salir a hacer nada. O sea, hay que trabajar, hay que seguirse moviendo, ¿no? Todos sabemos que estuvimos en unos largos meses de paranoia, todos, y en unos largos meses de información y desinformación. Todos, nadie ha sido exento de caer en una fake news, ¿no? Es decir, qué sé yo, recomendaciones o mitos sobre este virus, ¿no? Ahora se sabe un poco más y aún así sigue siendo un misterio muchas cosas de este virus. Tanto así que hay gente que piensa que no existe el virus y sí existe, amigos. El coronavirus existe. El COVID-19, el virus chino, el virus de los ricos, como lo llamaron en algún momento porque decían que solo ellos eran los que lo traían a cada país porque se toman el lujo de viajar en aviones a varios lugares del mundo rápido, entonces dicen que los ricos supuestamente lo propagaron. El coronavértebra, el SARS-CoV-2, si no me equivoco es un nombre como científico, el nombre del virus como tal y la enfermedad es COVID-19, así es, ¿no? Como dije, me he pasado protegiendo en lo que he podido, es fastidioso tener la mascarilla. Cada que estoy solo por ahí, sí me saco la nariz o me la saco cuando estoy solo en el aire libre porque no voy a estar todo el tiempo con la mascarilla, ¿no? Pero sí hay que estarla cuando estás en un lugar abultado. Entonces, ¿cómo fue que me enteré que tenía COVID? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo lo conllevé? Les voy a contar. Resulta que hace varios meses atrás, yo ya me había hecho varias pruebas, varias pruebas. En todas daba negativo, en todas daba cero en cuanto a los anticuerpos de COVID, es decir, que nunca tuve porque yo me hice todos los exámenes, me lo hice el RCP, creo que se llama, y todo este tipo de exámenes que son los más seguros y completos. Siempre me los hice, cada que necesitaba descartar algún malestar en el que yo estaba o porque lo necesitaba para, qué sé yo, ingresar a algún lado, etcétera, ¿no? Son pruebas que no te la daban instantáneamente, sino que sí demoraban sus horas o sus días, ¿no? Dependiendo del proceso que se lleve, pero bueno, en fin. La cuestión es que creo yo que fue a la cuarta prueba que me hice durante el año, porque me hice algunas. Siempre yo estaba queriendo estar 100% seguro de que no caiga enfermo en esto. También, al igual que muchos, estaba un poquito con la paranoia de que quizás la obtenga y sea asintomático. Obviamente queriendo no infectar a mis padres, ¿no? Ni a ningún otro familiar que está, digamos que es considerado una persona de riesgo, ya sea por su edad o por su estado de salud en general, ¿no? Entonces les comento, yo me hice la prueba como la cuarta vez creo que me la hice. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que me llevó a hacerme la prueba? Lo que me llevó a hacerme la prueba, y les voy a contar cómo fue que me contagié o cómo creo yo que me contagié. Cómo estoy un 99% seguro que me contagié. ¿Ya? Resulta que fue un día en el que yo estaba... A ver, fue un... Incluso puedo decirles más o menos la fecha. Fue hace varios meses atrás. Fue como creo que a inicios de agosto o mediados de agosto... No, perdón. A inicios de agosto o finalizando la primera semana de agosto. Algo así. En el que yo estaba en casa de Luisa. No recuerdo exactamente en qué estaba con Luisa. O sea, digamos que íbamos a hacer más tarde o que habíamos hecho anteriormente. No recuerdo. Solo recuerdo que era ya pasado el mediodía. Llevaba desde temprano en la mañana esperando a Luigi. Porque Luigi iba a caer. Para yo pasar la información de videos que tenía que editarme. Y a su vez para irme a encontrar con la persona que habitualmente me graba para ir a realizar entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pero, ojo, cada vez que hago entrevistas la hago con mascarilla. Quiero que eso quede claro, ¿no? Ustedes mismos lo han visto en mi canal y está todo aquí. Y incluso cabe recalcar que de por sí en estas fechas ha sido muy jodido hacer entrevistas. No ha sido fácil. Ha sido muy jodido porque al menos finalizando la cuarentena, ya estando en la época de distanciamiento, sí había mucho recelo por parte de muchas personas. Que con el tiempo se ha ido disipando esos recelos. Sin embargo, igual sigue siendo complicado, ¿no? Y aún así yo hago lo posible para tenerles un video hecho lo posible. Y la verdad espero que valoren un poco el esfuerzo que estoy haciendo. Ya que sé que muchos piensan que ya no grabo videos cuando no es así. Es el algoritmo de YouTube que no me los recomiendan. Así que aprovecho para decirles que no solo se suscriban a mi canal, sino que se den una vuelta por mi canal y vean todo el material que he subido que no les ha llegado de notificación. Si es que no les ha llegado, ¿no? Retomando el tema, esperaba a Luigi. Luigi llegó tarde, ¿no? Yo no había comido nada. Quería comer algo. Quería probablemente o comer con Luisa o ir junto con ella de pronto y con Luigi comer algún almuerzo por ahí, ¿verdad? Sin embargo, Luisa como... Ella ya sabía que iba a caer Luigi, pero se estaba demorando mucho. Y ella quería hacer otras cosas. Estaba como que... Impaciente, digamoslo así. Era como que... Y la verdad es que yo también, ¿no? No recuerdo por qué Luigi demoró. Me parece que tuvo un problema con el auto y luego terminó yendo... Llegando sin el auto. Algo así creo que fue. Y bueno, el tiempo de él medio jodido porque él vive en otra ciudad prácticamente. Hasta que, bueno, llegó. Me fui con Luigi. Ya era... No me acuerdo. Creo que era ya las 2 de la tarde o algo así. Entonces, me fui. Como dije, Luisa ya como que no... Se desanimó a perder a comer. No sé qué pasó. O sea, no sé qué pasó con ella. No sé si comió a la final en otro lado. Eso no me acuerdo. No les puedo decir con exactitud porque les digo, pasó hace meses. Entonces, con Luigi... Yo le dije, ¿sabes qué? No he comido nada. Estaba esperando comer, pero no llegaste temprano. Entonces, ¿sabes qué? En este momento vamos a comer algo. Y Luigi me dice, ok. Entonces... Fuimos a un lugar a comer que yo nunca había comido, pero era... Estaba camino hacia donde íbamos a agarrar el bus. Dicho lugar donde fuimos a comer estaba junto a otros 2 restaurantes. O sea, eran 3. 3 juntos. Y estábamos escogiendo cuál comer dependiendo el menú, lo que nos gustaba e incluso el precio porque estábamos tratando de ahorrar por muchos motivos. Y escogimos el que nos llamó más la atención el menú y nos convenció un poco más el precio. Que resulta que en este restaurante que comimos luego nos arrepentimos porque en este restaurante en el que comimos la comida no estaba muy buena. Tenía un sabor raro. Yo al menos no me pude terminar todo. Luigi creo que es el que más avanzó incluso si se comió algo de mi plato. Pero yo... Never. ¿Ok? Y... Me pareció muy raro. Me pareció muy raro, ¿no? Yo hasta estaba bromeando pero incluso bromeando disgustado con Luigi diciendo ¿Qué asco esta porquería? Esta hueva es pollo con COVID y esas huevas, decía yo, ¿no? Entonces... Luego de eso que no comimos y cabe recalcar que ahí nos sirvieron con cubiertos de metal los normales, ¿no? Que actualmente muchos restaurantes lo están haciendo pero supongo y están llevando algún tipo de de aseo creo yo. Creo yo. Pero acá quizá y no hacían bien porque bueno recuerden que muchos lugares están sirviendo digamos con plásticos cubiertos de plástico y demás pero acá no. En este... No. La verdad es que es más cómodo comer con los cubiertos de metal, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Qué sucedió, amigos? Salí con Luigi cogí el bus llegamos al centro y en el centro me empezó a doler la cabeza a Luigi también creíamos que era porque también el día estaba muy soleado a lo mejor era el sol, amigos porque tampoco es que creo que o sea, no sé pero la verdad es que tampoco es que creo que que el primer día que te infectes de una te venga un dolor de cabeza creo yo no lo sé si ustedes lo saben pónganmelo en la caja de comentarios pero pónganme si es posible con algún link que respalde eso si no, pues no o algún link que respalde que no el primer día no, que después de cuantos días pero les digo esto porque yo tengo sospechas de que ahí fue que me infecté ya porque la comida estaba mala creo que quizás no estaba tan haciada la huevada y ahí creo que me infecté entonces fui con Luigi caí a grabar a un lugar creo que fue el terminal me parece que fue ahí nos fuimos con el camarógrafo y la verdad amigos es que intenté grabar y no grabé nada no grabé nada porque me indispuse dije no sé no me siento bien estaba con todas las energías antes y luego y le dije sabes qué me voy a mi casa otro día grabamos y así fue como a la final no grabé nada en varios días no salí porque cuando llegué a casa llegué a casa creo que fui a mi casa no me acuerdo si caí a la casa de Luisa o a mi casa no si caí a casa de Luisa caí a casa de Luisa estuve en casa de Luisa estuve con malestar me empezó a doler más la cabeza ¿no? y luego regresé a mi casa creo que al día siguiente y ¿qué les puedo decir amigos? pasé una semana entera con dolor de cabeza con un fuerte dolor de cabeza dije carajo algo pasó creo que fue esa comida creo que fue el lugar no sé y luego me entero que Luigi también Luigi estaba con un fuerte dolor de cabeza Luigi es la persona que que me ha editado por gran parte del año varios de mis videos ¿no? bueno en fin Luigi también me decía creo que fue la comida le hizo mal tuvo indigestión a mí no me dio indigestión si no me equivoco pero sí andaba con un fuerte dolor de cabeza entonces ahí me dio compré medicamentos y me la pasé encerrado todo el tiempo no salía para nada luego Luisa me comunica que empieza a tener dolor de cabeza y a los pocos días se le va el gusto y el olfato entonces dije ok la casita la cagada nos infectamos esta porquería cabe recalcar que al día siguiente de haber comido en ese restaurante como yo les dije estaba en casa de Luisa yo al día siguiente me vine a mi casa y yo salí en un horario en el que atienden en los restaurantes pongámosle creo que fue casi mediodía y ese era el único restaurante que estaba cerrado y ese restaurante permaneció cerrado por varias semanas que yo coincidía y pasaba por ahí ¿verdad? por lo que mientras los otros estaban abiertos por lo que entiendo pienso intuyo que quizás las personas de este restaurante estaban infectadas la pasaron mal y cerraron el local por eso estoy casi seguro que fue allí que me infecté estoy un 99% seguro de que allí fue donde me infecté entonces dije ok esta pendejada es el virus tengo que hacerme prueba le dije a Luisa para hacernos la prueba me dijo ok vamos esa prueba bueno varias de las pruebas que me he hecho las he grabado en video para mi canal pero hay otras muchas más que no las he grabado para mi canal que simplemente he ido yo por mi voluntad a hacérmela y punto yo creo que me he grabado para mi canal unas tres pruebas que me he hecho me parece pero me he hecho más acudo con Luisa prácticamente una semana después de creer nosotros que adquirimos el virus nos hicimos la prueba y oh sorpresa salimos negativos y es por esto que yo les digo que este virus es una pendejada no hay como saber muchas cosas de este virus ni cuando te infectas ni como te infectas ni si sabes si tienes o no porque aunque tú te hagas una prueba la más fiel posible resulta que el virus suele dar un falso negativo cuando son los primeros días de contagio hay que esperar más de una semana hasta donde tengo entendido como les dije fue una semana yo diría que unos 5 días después de que el dolor intenso de cabeza que no me calmaba fui pero el día que me fui a hacer la prueba se me fue el dolor de cabeza totalmente Luisa seguía con dolor de cabeza no tenía olfato no tenía gusto Luigi estaba con dolor de cabeza no tenía olfato y no tenía gusto nos hicimos la prueba salimos negativos Luisa no lo podía creer decía no yo estoy segura que tengo porque no tengo olfato ni gusto no siento nada yo le decía chuta no sé puede ser otra cosa porque hay que recordar que no solo el COVID te quita el gusto y el olfato pero en fin yo estaba un poco escéptico pero que raro que raro esto será otro tipo de infección no lo sé y nos quedamos con esa espinita Luisa insistía yo sé que tengo luego la mami también cayó enferma a sí mismo y estuvimos así como les dije a mí se me pasó a los cinco días todo calmado Luisa le duró dos semanas el dolor de cabeza y la pérdida de gusto y olfato le duró casi un mes si no me equivoco unas tres semanas en el caso de Luigi Luigi estuvo todo un mes con dolor de cabeza intenso y a él le duró la pérdida de gusto y olfato más de un mes eso le pasó a Luigi yo seguía escéptico no sabía qué pasaba yo estaba en el fondo sabía que tenía COVID pero daba vueltas en mi cabeza y digo ok salió negativo no creo o sea estaba como que no sé no sé no sé qué pensar pero como les dije no salí para nada durante todo un mes no salí para nada a grabar así que pueden quedarse tranquilos no vayan a creer que durante esa época salí o sea no salí porque me sentía raro a pesar de que ya no me dolió la cabeza dije no no voy a salir preferí lo que preferí hacer es avanzar los videos que ya tenía grabados tanto de entrevistas como de eh eh vlogs y Luigi me ayudaba un poco porque él igual estaba con dolor de cabeza y como que se hartaba se estresaba y yo lo entendía le dije está bien aunque sí me molestaba un poco porque es como que yo quería ya terminar ciertas cosas que se me atrasaron pero bueno entonces por eso no salía porque también estaba metido en casa tratando de terminar cosas luego llegó el cumpleaños de mi madre y eh sí asistí al cumple de ella ya había pasado unos 15 días quizás o no 20 días 20 días habían pasado aproximadamente desde que me me infecté que yo no sabía que me había infectado ojo cabe recalcar que yo para ese entonces seguía pensando que no tenía eh y no sabía si era el cumpleaños de mi madre pero pensé si es que ya pasó tuve una semana con dolor de cabeza y luego ya no quiere decir que estuve asintomático o sea yo sacando conclusiones de mi cabeza no dije puede ser que esté asintomático y puede ser que para ya esta fecha como ha pasado mucho tiempo quizás y ya ya no lo tenga eso pensé yo y así está el cumple y todo bien la pasamos acá bonito fue una reunión muy pequeña solo con la familia que viven ahí mismo en la casa y el único digamos agregado que asistió fui yo y un par de de familiares y vecinos o sea pero súper pequeña la reunión y nada se acabó todo bien me fui y luego empieza el mes que viene ¿verdad? luego de unos días de una semana creo que fue empieza el mes que viene cuando llega ese mes ¿qué sucedió amigos? me entró un dolor horrible en todo el cuerpo amigos en todo el cuerpo me dolían las articulaciones no me podía mover estuve y tuve una o sea tuve una fiebre alta pero creo que en todo el cuerpo fue y se me se me hinchó las amígdalas estaba inflamado de las amígdalas así demasiado tanto así que tragaba saliva y me dolía comía y me dolía o sea de verdad hablaba y me dolía era difícil amigos no me podía casi que mover estaba súper indispuesto tirado en la cama tanto así que le tuve que pedir socorrer prácticamente un amigo que si puede venir a la casa a prepararme comida porque yo tenía para hacer comida pero yo no podía levantarme y él vino me preparó comida por suerte bueno al menos eso fue un día porque ese día estuve fatal ya los otros días con dolor y todo me podía levantar y bueno ya me preparaba yo mis bailas pero un día él asistió y ese mismo día yo este rogué ahí si llamé al doctor Arcentales y le rogué le dije que si podía venir a casa porque él me decía vente vente a mi consultorio para hacerte la prueba y dije no ven a casa yo creo que tengo no sé qué me pasa estoy fatal y yo pensaba que ahora sí quizás resienten el virus resienten el positivo ¿verdad? ¿qué pasa? que me envió una enfermera ¿no? ella con toda su protección y toda la vaina por suerte llegó a casa y me hizo la prueba me hizo la prueba del COVID y al día siguiente me dieron el resultado me hicieron prueba del COVID me hicieron prueba del dengue porque me dijo esto es o sea esto que te duele las articulaciones y todo puede ser dengue me decían y me hicieron unas pruebas para ver si tenía infección en las amígdalas o qué otra cosa podría haber tenido o sea me hicieron varias pruebas bueno el resultado fue negativo en dengue fue negativo en COVID y fue positivo en infección de las amígdalas las tenía muy inflamadas y me dieron algo y todo pero ¿qué es lo que me salió? me salió que tenía elevadísimo algo que no me había salido en la prueba anterior que me hice que acuérdense que les dije que me fui a hacer con Luisa y que salió negativo COVID y todo ahí me salió elevadísimo las defensas del COVID y que me dijo el doctor según el análisis de la prueba que tuve COVID que superé el COVID hace probablemente 10 días o menos dice que hace 10 días o menos probablemente yo ya no contagio y yo me asusté porque yo saqué cuentas y digo en esa probabilidad estuvo el cumpleaños que asistí de mi familia y digo estaba asustado y no haya infectado a nadie pero que creen amigos no se infectó a nadie no se infectó a nadie incluso en casa hubieron algunos familiares que se habían hecho la prueba por su cuenta y dieron negativo nunca tuvieron malestar todo el tiempo les pasé preguntando nada pero sí yo tuve COVID tuve COVID el asunto mío es que a mí me duró una semana de dolor intenso de cabeza y luego se me calmó y nunca perdí el gusto ni el olfato por eso también era mi duda si tenía o no nunca perdí el gusto ni el olfato ¿no? Luisa no se hizo la prueba porque dijo no yo ya sabía que tenía y es obvio que tenía porque si yo tuve ella tuvo o sea ella perdió el gusto ni el olfato Luis para ese entonces seguía sin gusto ni olfato él creo que le duró como un mes y medio el estar sin gusto ni olfato y ya ya sabíamos ya intuíamos que que todos lo tuvimos ¿no? ya después Luis hizo la prueba salió que bueno creo que salió que si tenía COVID y después se volvió a hacer una prueba después de una semana o algo y ahí ya salió que tenía los anticuerpos ¿no? cabe recalcar que Luigi pasa todo el tiempo encerrado en casa así que no se preocupen que él no salió para nada y eso es lo que sucedió amigos ya después de un par de meses me volví a hacer una prueba junto con Luisa y como les digo dimos negativo pero dimos que todavía tenemos anticuerpos del COVID ¿qué quiere decir esto? que por el momento somos inmunes al COVID no sabemos hasta cuándo porque como les digo esta enfermedad es un misterio es una pendejada no se sabe si seremos inmunes de aquí a tres meses seis meses no lo sabemos algunos médicos me han dicho que probablemente se inmune por lo menos hasta el año que viene quizás enero o febrero espero y ser inmune más largo tiempo pero de acuerdo al último examen que me hice sigo teniendo elevados los anticuerpos de COVID por lo que yo creo que puede ser que dure un poco más no lo sé desconozco totalmente pero les quería compartir esa vaina amigos y que sepan que también por esto por lo que me pasó por mis sospechas por mi indisposición a pesar de que ya no sentía dolor de cabeza y no tenía o sea no había perdido gusto ni olfato pero por todas esas vainas yo no salí a grabar por más de un mes incluso no salía después de que tuve ya la prueba y que ya supe que ya había superado el COVID incluso no salí a grabar en un par de semanas más y esa también es la razón por la cual yo no había subido gran cantidad de material de entrevistas era algo que yo no lo podía decir en su momento porque no me no me comprendían o sea por más que yo decía amigos no es fácil no es fácil varios de ustedes yo sé que no son todos pero varios de ustedes me recriminaban y me decían no que tus videos ya no valen porque ya no haces esto o aquello si lo hago lo he seguido haciendo no les está llegando las notificaciones y hubo un tiempo que no subí mucho subí más vlogs porque era lo que yo ya tenía grabado y acumulado ¿no? y entrevistas no podía subir porque no estaba grabando solo estaba subiendo entrevistas que ya tenía grabadas de antes así que eso amigos ahora que estoy sano ahora que estoy bien estoy tratando de salir casi todos los días a grabar a veces se me dificulta e incluso días que salgo a grabar no consigo entrevistas hay días en los que no consigo entrevistas no es fácil ustedes creen que es fácil no es fácil amigos para sacar a veces un video demoro horas en la calle no todo el mundo quiere digamos ser entrevistado y demás por cualquier tema que sea incluso aunque sea el tema más zanahoria posible más family friendly entonces no es fácil y peor con esto del virus ¿no? entonces eso les quería compartir amigos les quería compartir cómo pasé lo del COVID ¿qué les puedo decir que hice yo de pronto para estar bien? no sé bueno pues simplemente fue tomar medicamentos para apaciguar el dolor de cabeza cuando tuve la infección de las amígdalas pues no sé qué medicamentos no recuerdo el nombre pero sí eran medicamentos netamente para atacar la infección y pura vitamina entonces creo que por eso lo superé la mami de Luisa también superó la vaina y ya a la Jasbech no le dio porque la Jasbech tuvo al inicio de años así que creemos que a lo mejor y sigue siendo inmune ah y también creo que le había dado a la otra ñaña de Luisa con la familia de la ñaña de Luisa que sí estuvieron full enfermos pero de ahí todo bien entonces esto fue más como que nos la pasamos entre familia porque al parecer la adquirí estoy 99% seguro que la adquirí en el restaurante junto con Luigi Luigi en casa no se lo pasó a nadie porque al parecer en su casa ya habían tenido menos él no sé no sé muy bien cómo es el tema ahí pero era Luigi el único que estaba afectado en su casa y en mi caso solo era yo Luisa su mami y su hermana nada más no sabemos de otra vaina más ahora yo sí sospecho que quizá y también le pude haber pasado a un amigo no estoy muy seguro porque no me acuerdo las fechas no recuerdo si en esa época él me vino a ver en su carro o algo para comprar algo eso no recuerdo no sé si él esté viendo este video igual yo ya he hablado con él pero él sí tuvo COVID y me lo dijo y andaba asustado porque él era más gordito pero el COVID lo puso flaco y estuvo con respirador pero él todo bien él se recuperó pronto y y no sé si yo se lo pasé eso no sé eso estamos en duda o sea yo lo he hablado con él y estamos en duda pero bueno eso pasó amigos este video se hizo muy largo mil disculpas por esto pero quería compartirles esa vaina que sí sí di positivo para COVID tuve COVID y espero que todos ustedes si les llega a dar esta enfermedad puedan saberla llevar y curarse pronto y si ya les dio y están a salvo pues qué genial locos qué genial un abrazo para todos ustedes y también mi apoyo total a la gente que ha perdido familiares con esto por suerte yo no he perdido familiares muy cercanos pero sé que familiares lejanos sí los he perdido con el COVID sobre todo los que están en la sierra así que pilas mis ñaños se los quiere un abrazo enorme besote suscríbanse comenten díganme cómo le han pasado cómo creen que puedan superar esto y se los quiere y por favor si me ven en la calle acéptenme la entrevista no sean como la vértebra chao